¡Cielos! Me alegro mucho que estés aquí. Te damos la bienvenida a Hot Wheels Unlimited. Ya sabes de qué se trata esto. Autos increíbles, desafíos alucinantes y construir las pistas más geniales de la zona, ¿no? ¡Eso es! Así que primero tienes que ir a la ciudad de Hot Wheels, donde hay un montón de desafíos que pondrán a prueba tus habilidades. Gana un desafío y consigue una rueda. Si ganas desafíos suficientes, conseguirás un carro nuevo alucinante. ¡Eso es! Hay tantos por conseguir que no puedo ni contarlo. ¡Desafío aceptado! ¡Elige un carro! ¡Cualquiera! El último en llegar a la línea de meta es... Bueno, tu suerte no fuiste tú. ¡A 마 americana! ¡Litos a los despubes! ¡Joder! ¡H Liftado! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Lito! ¡Y ahora es usted! ¡Ch ですES! ¡Fuerte da espera! ¡Er Davos! ¡Lito! ¡IL acabar! ¡ Roberts! ¡Busat! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!